Hola, hola, hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Maite Roscar, para los que no me conocen y son dos por acá. Y bueno, hoy les traigo algo diferente. Se me ocurrió esta idea de momento porque ya que estaba vestida, me invitaron a un lugar y me cancelaron, lo tengo que decir así. Entonces, bueno, si ya estoy arreglada, ya estoy maquillada, pues bueno, no me voy a quitar todo el emperifollamiento. Voy a grabar un video y bueno, se me ocurrió este. Así que hoy les traigo cómo conocí a mi esposo austriaco. Así que quédense por acá. Vamos a ver qué tal la historia. Bueno, era por allá el año 2015, diciembre, casi llegando a la navidad, por ahí cerca. Y yo cantaba, para los que no lo saben y no me conocen de antes, yo cantaba en un restaurante en Santiago de Cuba, porque yo soy cubana de Santiago de Cuba. Y por la tarde noche, yo hacía mi presentación en este restaurante que se llamaba El Colonial Ya No Existe, lastimosamente. Y en la esquina de este restaurante había una cafetería que se llamaba, o que se llama porque todavía está la cafetería, se llama La Isabelica. Y entonces yo cada vez que iba a trabajar, que regresaba de la universidad corriendo, sin comer nada, me iba a trabajar, me sentaba allí a tomarme café. Y yo ahora que me pongo a pensar, yo digo, señores, con hambre sentarse a tomar un café. Pero bueno, ese era el momento, yo era joven, quería echar para adelante, quería trabajar, lo que me gusta, que me gustaba en ese entonces con toda la fuerza de mi corazón, que era cantar. Y pues bueno, yo salí a la universidad, iba para allá y me sentaba allí hace tiempo hasta que llegaran las seis, seis y media y irme para el restaurante que quedaba ahí mismo en la calle. Y yo llego allí, siempre me acompañaba, me acompañaba mi papá, que él era mi manager en ese tiempo, mi manager, que lindo se escucha eso. Bueno, él era mi manager y me acompañaba y me esperaba todas las noches porque yo terminaba muy tarde, como a eso de las doce, dos y media y ya la calle estaba un poquito desolada. Y yo tenía apenas unos quince, quince, nada, yo tenía unos dieciocho años, diecinueve, o sea, yo empecé con quince años, pero en ese momento cuando conocí a mi esposo tenía dieciocho, diecinueve años, o diecinueve, tenía diecinueve. Y entonces, nada, mentira, tenía veinte. Bueno, ya después sacaré cuenta, tenía veinte años, yo estaba en la universidad. Y entonces, yo entro a la cafetería y me siento en una mesa, ahí cuando tú entras, ahí mismo la primera mesa que te queda de frente. Me siento en una mesa y pedimos café, todo normal, como de costumbre, todo normal. Y llega entonces un guitarrista amigo mío, que no era el que me acompañaba a tocar, pero era uno de los guitarristas que siempre estaban por ahí, por el alrededor. Y se sentó, tomamos café y nos dio así porque vamos a comenzar a cantar, vamos a comenzar a tocar, vamos a calentar los motores, como decimos nosotros. Pero resulta que en una mesa frente a mí, pero un poquito a la derecha, había como unos tres turistas. Y yo dije, esta es la oportunidad, voy a cantar, voy a vender mi disco, a empezar bien la noche, para... Y de paso para calentar los motores, ¿por qué no? Yo con mi mente de comercializadora, de aprovechar la oportunidad. Y empezamos a cantar y esos tres turistas se quedaron sorprendidos. Uno de ellos era mi esposo, él estaba allí con dos amigos. Se quedaron súper sorprendidos y uno de ellos vino, habló conmigo. Vamos a llamarle a los amigos... ¿Cómo le llamamos? Uno es Pedro y el otro es Mario. Pedro hablaba muy bien español y se me acercó a mí y me empezó a preguntar cómo yo me llamaba, a qué yo me dedicaba, que dónde yo volvía a cantar porque querían verme, se quedaron impresionados, que si yo tenía algún CD, que me lo iba a comprar y ahí mismo aproveché y les vendí el CD. Les vendí el CD. Se lo di con autógrafo y todo. Yo acostumbraba, cada vez que yo vendía un CD, yo acostumbraba a autografiarlo porque yo vivía eso, eso a mí me gustaba. Y si yo estoy dando algo que yo creé con mi talento, con mi sentimiento, con mi canto, con mis cosas, pues bueno, te lo dedico. Y se lo escribí bien bonito ahí y se lo vendí. Y entonces le dije que yo tocaba esa noche, que cantaba esa noche en el restaurante, pero que yo estaba todos los días allí. Se quedó todo eso, sí. En ese momento yo estaba nada más enfocada en eso. Me dice la que servía, que era la camarera. No sé si era la camarera o si era una cliente de allí, no me acuerdo exactamente. Me dijo, ese señor te está mirando, que te quiere comer con la vista. Se refería a mi esposo. Él está deleitado con lo que está viendo y con lo que está escuchando. Te está comiendo con la vista. Y me decía, te lo juro así, te está comiendo con la vista. Y ella me dice eso y yo miro, pero yo no veo que él me estaba mirando. O sea, yo decía, ella lo que quiere es, no sé, crearme ilusiones o que yo vaya directo a él y le diga algo. Pero como yo no vi ningún tipo de mirada, como ella me estaba diciendo, pues bueno, yo no importa. Y yo la miraba y le decía, no mía, no, él no me está mirando nada. Y me decía, oye, te está comiendo con la vista. Te está, él está deleitado viéndote. Y yo volví a mirar y él no me miraba. O sea, él estaba concentrado en su café, conversando con los amigos, él no me miraba para nada. De ahí es que viene su amigo Pedro, que fue que le pusimos y habla conmigo en español y le vendo el disco y todo eso, pa, y quedamos todos ahí. Bien, entonces, ese fue ese día. Al otro día yo de costumbre, ya pasó eso, yo me fui a trabajar, todo bien. Al otro día yo como de costumbre voy de nuevo al café a tomarme un café antes de ir al restaurante a trabajar. Y en cuanto llego al café, ellos estaban allí, en la misma mesa ahí a la entrada. Yo entro y voy buscando la mesa que está vacía, que es a la entrada, a la izquierda, detrás de la estatua de la negra cimarrona. Y yo siento que una persona se para de esa mesa donde ellos están y vienen hacia mí corriendo. O sea, no me dieron tiempo ni a sentarme en la mesa y él estaba allí con nosotros, mi esposo. Él se sienta en la mesa y empezamos a conversar en inglés. Pidió café, tomamos café, mi papá también tomó café, estábamos ahí conversando, nos pasamos casi, en verdad, una hora que yo estaba esperando para irme al trabajo. Él estaba allí sentado conversando con nosotros, nos tomamos como cinco cafés. Él nos invitó a como cinco cafés para que no nos paráramos de la mesa. O sea, como quédate ahí que estoy hablando contigo y tómate tu café, algo así. Y entonces empezamos a conversar de a lo que él se dedicaba, de dónde ellos eran, qué hacían en Cuba, cuánto tiempo se iban a quedar. Le gustó mi música, me dijo que quería verme cantar en el restaurante, en vivo, que iban a ir al otro día. Así que conversamos cositas, compartimos correo electrónico en un papelito que creo que era de la caja de cigarro de mi papá, algo así más o menos. Un papelito que yo saqué de mi cartera, pero no me acuerdo ni de dónde yo lo saqué, que tenía un escrito atrás. Y ahí mismo puse mi dirección de correo electrónico, él me dio la suya y señores, él todavía tiene este papel con mis datos. Increíblemente, todavía él tiene el papel con mis datos. Su amigo me decía, él quiere conocerte más, él quiere conocer más de ti y eso, pero yo no le hice mucho swing, así como decimos nosotros los cubanos. Yo dije, estos vienen a pasarse su tiempo aquí, se van para su país y ahí todo bien, quedamos de amigos y mantenemos el contacto, lo mantenemos y no da igual. Yo estaba tan enfocada. Yo ahora que me pongo a pensar, yo no estaba buscando ni novio, ni marido, ni nada. Yo estaba tan enfocada en trabajar y ganar dinero para poder subsistir en Cuba y para poder estudiar y terminar mis estudios. Entonces, que para mí todo lo que sea añadido, si se da bien y no tan bien, no me interesaba ni tampoco lo forzaba. Entonces, compartimos todos los datos y eso y todo quedó ahí. Yo me fui para el restaurante a trabajar y eso. Creo que a las dos horas llegan los dos amigos, los dos amigos de él, Pedro y Mario, creo que le pusimos. Ellos llegan a comer, pero tarde, como a eso de las nueve y media, diez de la noche. Y yo les pregunto que dónde está su otro amigo, que él me había dicho que quería verme cantar. ¿Dónde estaba? O sea, yo me di una preocupación que ahora yo me quedo pensando. Ya él me estaba empezando a gustar porque yo, ¿dónde está el amigo de ustedes? ¿Por qué él no vino? Si él me prometió que quería verme cantar. Yo así como que, ay, me mintió, me hizo quedar mal. Yo muy... ¡Wow! Y entonces ellos me cuentan que él estaba en la casa, que venía después, pero que él no encontraba el lugar, el restaurante. Y llama y llama con el teléfono de él de aquí de Austria, llamando al otro amigo, gastando dinero, preguntándole, dime la dirección, ¿cómo llego allí? No doy con el lugar, estoy perdido. Pero él llega porque otro, un cubano que estaba por allí cerca, lo vio y él le preguntó, oye, ¿dónde queda el restaurante del colonial? Y el hombre lo llevó hasta allí. Ellos se sientan, comienzan a cenar y yo empiezo a cantar porque ese es mi trabajo. Yo estoy cantando, ya se van los demás clientes, ya son casi las once de la noche y diez y pico, once de la noche. Y él me dice, me dice, Pedro, siéntate aquí con nosotros, come algo. Y después me preguntó, ¿has comido algo? Y le dije, no, yo no he comido nada en el día de hoy, solamente tengo café en el estómago, pero yo estoy aquí trabajando. Y me dice, siéntate con nosotros, pide lo que tú quieras y de ahí cuando te vienes, sigues cantando y ya, no pasó nada. Nosotros te invitamos. Y yo tenía unas experiencias anteriores a que cuando a mí me invitaban a cenar, o sea, me pagaban la cena, pero no me daban propina, que yo trabajaba por las propinas. A mí el restaurante no me pagaba absolutamente nada. Entonces yo decía, yo prefiero pasar hambre, pero me llevo dinero para mi casa porque allí puedo, porque al otro día puedo comprar comida, puedo pagar el transporte para la universidad, puedo ahorrar mi dinerito. Ese era mi objetivo, yo no quería sentarme a cenar. Y él me dice, no te preocupes, siéntate a cenar y relájate, todo va a estar bien. Y yo dije, ok. Entonces me senté en la mesa, cené con ellos, no me acuerdo ni qué pedí. Señores, yo tenía un hambre criminal. Me comí toda la comida y de ahí, acabando de comer, de tomarme la bebida, seguí cantando como para que no se perdiera la chispa de mi trabajo, de mi trabajo para que ellos al final me dejaran su propinita, que era lo que yo quería. Terminé de comer, me dieron su propinita, me dieron como 4 o 5 euros, 5 o C.U.C., que era en aquel tiempo, cuco. Y eso para mí era wow, coroné, como decimos los cubanos. Maldito que me compraron el día anterior, no, yo estoy haciendo la vida con esta gente. De ahí me dicen, vámonos para el Hotel Casagranda, creo que se llama así, que queda en la esquina del Parque Césped en Santiago de Cuba y vamos a seguir allí la rumba. Y mi guitarrista sin tono hizo, me dijo, Maite, nos fuimos. Y nos fuimos para el Hotel Casagranda y seguimos cantándonos. Yo tomé café de nuevo a las 11 y pico de la noche. Cuando yo me pongo a pensar, yo digo, es verdad que cuando uno es un poquito más joven, uno hace cada locura, es tomar café a las 11 y pico de la noche en un hotel. Bueno, yo pedí café y de ahí yo tenía unas ganas viejas de tomar helado, porque es muy difícil comprarse un poste de helado. En aquel tiempo lo era, ahora es súper difícil. Y yo le dije a él, ay, yo quiero tomar helado. Me dijeron, pide lo que tú quieras, no hay problema. Y me tomé mi helado. Que él me dice, al día de hoy me dice, usted tenía unas, como cuando una persona no tiene nada, 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 y le llega algo, unas ganas de comer que yo ni miraba para los lados. Él me decía que él se quedó mirándome como yo me tomaba ese poste de helado. Y me miraba así como diciendo, wow, está comiendo helado como si jamás lo hubiese comido en su vida. Señora, así yo estaba. Increíble. Pero me comí el helado con muchos deseos. Y ya al final quedando unas pequeñas cucharitas, ya yo no podía más. Ya yo estaba jartada de helado y yo, ay, no puedo más. Me dolía hasta el estómago. Y él me dijo, no importa, déjalo ahí. Al final me lo tomé completo de la pena, ¿no? No importa, déjalo ahí. Descargamos, cantamos, disfrutamos. O sea, esa noche fue maravillosa. Ellos me contaron, de los días anteriores que nos vimos, de que ellos estaban en Santiago porque estaban haciendo una vuelta a Cuba, un challenge de ciclismo, una vuelta a Cuba sin parar. Pero el ciclista que era el que iba a hacer el challenge estaba en el hospital por dengue. Estaba hospitalizado por dengue. Y ellos venían siendo como el Betroyum, que vienen siendo los que cuidan a los ciclistas en la carrera. O sea, los que están montados en el auto. En la carrera, el ciclista va adelante y ellos van en el auto atrás para ayudarlo por si le hace falta algo, agua, para... No sé cómo se dice en español, pero se llama Petroyum. Y me contaron de que a él le picó un mosquito al ciclista y que le dio dengue. También llegaron desde Camagüey, creo que fue hasta Santiago. Y en Santiago iban a continuar para Baracoa para comenzar la vuelta como tal. Y que en Santiago le dijeron vayan al hospital porque en Santiago está el hospital internacional. Si siguen para Baracoa va a ser un caos. Van a tener que volver para Santiago. Y en efecto fueron al hospital y lo ingresaron y tuvieron que quedarse varios días en Santiago de Cuba. Y tuvieron hasta que cancelar el challenge. Eso fue desastroso. Y resulta ser que en esos días que el ciclista amigo de ellos estaba en el hospital. Ellos estaban en Santiago de Cuba conociendo la ciudad. Y ahí fue donde yo lo conocí a ellos en el café Isabélica. Esa fue la historia. Ellos me dicen de que al otro día ya habían cambiado el vuelo. Lo habían cambiado todo. Se iban ya completo para Austria. Y que estaban pensando que quizás le den el alta al amigo ciclista. Que se iban al otro día por la tarde noche o por la noche. Que ellos iban a estar en el hospital la tarde entera. Y yo dije bueno, vamos a hacer una cosa. Yo tenía una tarjeta de estudiante porque yo estudiaba estomatología o odontología. Y con esa tarjeta de estudiante, con esa tarjeta de identificación como estudiante. Yo podía entrar a todas las instituciones de salud del país con ese carnet. Y yo dije yo los voy a visitar ahí antes que se vayan. Porque se han portado muy bien conmigo. Porque les he pasado de maravilla. Porque me da la gana. Yo quiero ver. Quiero seguirlo viendo y todo eso. Pero sin ningún tipo de compromiso. Voy para allá. Termino la universidad como al mediodía. Y voy para allá en un camión. En una camioneta. Voy para el hospital y entro sin ningún problema. Y yo le escribo a él antes en qué sala están. Él me dice cuando tú llegues. Me avisas. Porque yo bajo a la puerta y te dejo pasar. Lo que él no sabía era que yo tenía este carnet. Que me permitía entrar a todos los lugares. Yo entré. Él me escribió la sala. Yo entré y fui directo a la sala donde estaban. Y le digo a todos hola. Se me han mirado así. Se quedaron súper sorprendidos. Como que. Como ella llegó aquí. Y yo entré. Y se portaron muy bien conmigo. Ay siéntate aquí. ¿Qué quieres tomar? Tenemos bebida. Tenemos cola. Tenemos esto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Conocí al amigo de ellos. Ciclista. También. Muy bien todo. Ellos empezaron a hablar en alemán. Yo no entendía absolutamente nada. Ellos hablaban conmigo en inglés. Yo no entendía absolutamente nada de alemán. Pero yo veía que. Más o menos. Por los gestos y lo que hacían. De que se trataba la cosa. Yo estoy allí conversando con ellos. Y ellos me dicen. De que quieren hablar con el médico. Para que le den la alta al amigo. Para poder seguir en el vuelo. De por la noche. Pero primero. Que hay que hablar con él. Y no se entienden con el médico. Porque el médico no habla muy bien inglés. Y yo digo. Yo voy a ayudarle a ustedes. Denme el número del médico. Que yo lo llamo. Y hablo con él. Que es lo que hay que decirle. No. Esto es cierto. Y yo hablé con el médico por teléfono. Y el médico me dijo. Sí, sí. No hay problema. Ya yo voy para allá. Ya él no tiene ya síntomas. Ya se le puede dar el alta. Ya se pueden ir. Sin ningún problema. Y problema resuelto. Me lo agradecieron con el alma. O sea. Ellos se quedaron así. Llegó nuestra salvadora. Me lo agradecieron con el alma. En efecto. Le dieron el alta. Todo bien. Pero yo empiezo a darme cuenta. De que empiezan. Y yo digo. Ay. ¿Qué estará pasando? Porque están como que. Hablando muy agitado. Y de momento. Se van todos. Me viajan sola. Con mi esposo. Con él. Con él. Hasta. El ciclista. Que estaba en la cama. Se fue. O sea. Me dejaron sola. Sola. Absolutamente sola. Parece que se pusieron de acuerdo. Vámonos de aquí. Para que él tenga tiempo. Hablar con ella. Para que se. Más o menos. Se tengan confianza. Y eso. Me dejaron sola. Con él. Señores. Y yo después. Fue que me di cuenta. Que eso estaba ya. Arreglado. Y entonces. Empezamos a conversar. Empezamos a tirar fotos. Yo ni me acuerdo muy bien. Los detalles. Pero fue así como que. Yo le robé un beso. Le robé un beso. Pero. Lo hice porque me dio la gana. O sea. Porque yo. Que yo voy a estar aquí. Perdiendo el tiempo. Si se van ahorita. Le doy un beso. Le di un beso. Señores. Un beso intenso. Nos abrazamos. Me dijo. Yo voy a volver. Yo quiero volver a verte. No sé qué. O sea. Fue un momento muy bonito. Cuando yo me pongo a pensar. Porque. Fue muy. Muy buena. La atracción. Que teníamos. Que. Yo llegué a hacer eso. O sea. Yo tengo mis. Mis momentos de arranque. De impulso. Pero que yo llegué a hacer eso. Eso fue algo. Sin importarme. Lo que pudiera pasar después. Si se da bien. Si no tan bien. Es que yo jamás. Pensé que se iba a dar la. La relación como tal. Y le dio un beso. Y me gustó. Y nos abrazamos. Me prometió. Que iba a volver por mí. Que quería verme. Que él quería conocerme. Y que por supuesto. Of jeden fall. No sé cómo se dice eso en español. Of jeden fall. Sí o sí. Tenía que escribirle. A él. Que él se iba a comunicar conmigo. Todos los días. Por correo electrónico. Sí o sí. Porque él no tenía Facebook. No tenía Instagram. No tenía Messenger. WhatsApp. No tenía nada. Solamente era SMS. Y correo electrónico. Yo le dije. Sí. Yo te voy a escribir. No hay problema. No mantenemos comunicación. Y todo eso. Y ellos tenían un taxi abajo. Esperando. Le dan el alta. Recogen sus cosas. Y yo empiezo a ver. Que mi esposo. Le está diciendo. El ciclista. Algo como que. Dame las cosas. Que tú tengas en la mochila. En la maleta. Que tú no necesites. Porque ya no vamos para Austria. No sé. Dame lo que tú no necesites. Que se lo voy a dar a ella. Me fui con jabón. Con champú. Con cepillo de diente. Con afeitadora. Me dio una cantidad de cosas. Por supuesto. Yo me puse muy contenta. Porque en Cuba. Es muy difícil. Y muy caro. Por conseguir cosas. En ese momento. Ya lo era. Y me dio una cantidad de cosas. Así en la mano. Y me dijo. Toma para ti. Y yo. Ay. Muchas. Muchas gracias. Muchas gracias. Me quedé. Wow. Qué lindo es esto. Y también. Yo empiezo a ver. Como que el amigo. Le empieza a discutir. Él me está dando cosas. Y el amigo. Le empieza a decir algo. En ese momento. Yo no entendía. Al cabo de los años. Mi esposo me cuenta. De que el amigo Pedro. Le dijo. No le dé eso. Va a pensar que ella. Que tú la estás tratando mal. Como una mujer barata. Que tú le estás dando jabón. Cepillo. Como si. Ella no sirviera. No le dé eso. Y él le decía. De que él veía. Que en Cuba. Se pasaban muchas necesidades. Y él quería ayudarme. Con las cosas. Que ellos. No van a necesitar más. Porque se van para Austria. O sea. Cuando llegan a Austria. Todo eso lo guardan. Y a saber. ¿Qué más? O sea. Todo eso está aquí. Botado en las tiendas. Y él se dio cuenta. De que yo era muy humilde. Que yo era pobre. Y quiso. Darme esas cositas. Que fueron detalles. Pero a mí me encantó. El detalle. O sea. Me sentí muy bien. Él me da las cositas esas. Le envuelve en una jabita. O en una mochila. No me acuerdo bien. Y me dice. Quiero darte esto. Y cuando yo veo. Lo que él me está dando. Me estaba dando. Dinero. Y yo digo. ¿Y para qué? No es mucho. Pero quiero dártelo. Porque. Tú te lo mereces. Tú trabajas mucho. Tú estudias. Tú eres el orcón. Toma. Quédate con eso. Eran como 60. 70 euros. Y yo. Wow. Gracias. Muchísimas gracias. No me lo esperaba. Muchísimas gracias. Gracias. Y. Me dijeron. Vamos para abajo. Está el taxi esperándonos. Y nos vamos ya. Y yo te traigo hasta tu casa. Y le dije. No. No vengas hasta mi casa. Porque mi casa estaba en malas condiciones. Nosotros éramos muy pobres. No teníamos techo. Es una historia bien larga. No sé si algún día la cuente. No es que me arrepiento. Ni me. Ni me. Ni me avergüenzo. Pero que. Éramos muy pobres en ese tiempo. Y yo no quería que él fuera hasta mi casa. Porque. No. No. No me hubiese gustado que viera como yo vivía. Se iba a espantar. Iba a coger miedo. Y entonces le dije. Déjame cerca de Plaza de Marte. Y ya yo voy caminando hasta mi casa. Y ellos se dieron para el aeropuerto. Y así fue. Cuando me fui a bajar del auto. Le di un besito aquí. Y le dije. Chao. Nos vemos. Nos mantenemos en comunicación. Buen viaje. Les deseo a todos. Y chao. Muchas gracias por todo. Y fui para mi casa. Señores. En verdad. Hasta ahí es la historia de cómo nos conocimos. Yo creo que lo demás. Se lo voy a dejar para un segundo video. Pero por supuesto. Ustedes me tienen que decir en los comentarios. Si quieren ese segundo video. Cómo continuó la cosa después que ellos se fueron. Después que mi esposo se fue. Cómo continuó esa relación. Por así decirlo. Todo lo. Todo. Si ustedes quieren seguir escuchando la historia. Me lo dejan ahí en los comentarios. Y me sentaré de nuevo. Y le haré la historia. Cómo continuó. Después que se fueron. Así que. Hasta aquí el video. Espero les haya gustado. Fue muy intenso volverlo a contar. Volverlo a recordarlo. Al principio yo lo contaba muchísimo. Pero ahora después de cierto tiempo. Como que no se olvida de tantos detalles. Pero igual. Todo bien. Espero lo hayan disfrutado. Recuerden suscribirse. Seguirme por todas mis redes sociales. Un fuerte abrazo. Los quiero mucho. Y nos vemos en otro próximo video. Chao. 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 ¡Gracias!